¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Estamos en tráquea ver In This World of Mine El siguiente episodio Ya que el primer fue un poco de coña Y ahora empezamos bien, tranquilos Estamos solos, antes había compañía Y bueno, creo que Se quedó, tuve que cortarlo Pues ya se estaba llenando el tesis demasiado Y nos quedamos En que me volví con las putas manos vacías Día 5 Y la cosa ya se estaba poniendo tensa Que viene cabizbajo el colega Os recuerdo que estamos jugando con Marco Marin Con Wow, wow, wow Con Pabell Neve Y Bruno Mars Este está muy cansado Este tiene hambre Pues todavía aguanta Ya, pero es que claro Como salimos y no pillamos nada de mierda Pues Estamos que lo gozamos Vaya hambre Ve tú, ve hasta el nuevo Estamos chapando los putos agujeros Que si no vamos a estar robando cada dos por tres Pues no nos renta Bueno, pues ya está toda la casa abierta De puertas de mierda De puertas de mierda Más vendaje Con nuestra mal Herido leve Pues Cúrate De momento está Pues va bien Ese está un poco Como me pilló Que el tío En aquella casa Pero yo creo que lo principal Que hay que pillar Es comida Creo que principalmente Y el sedado Es más necesario Si los tíos siempre están con hambre ¿Dónde puedo colocar la radio, tío? ¿Y por qué aquí, no? Si aquí es molada ¿Y aquí? ¿Y aquí? Joder Cerca de donde estén ellos Supongo Están en otros sitios Y aquí he puesto la cocina Y aquí Y aquí no se puede O aquí abajo Al lado del banquito Mismo ¿Qué a poco pasa ley? ¡Cúrate! ¡Gracias! A ver si podemos hacer algo de comer Sí podemos Pero claro, hace falta combustible este Bueno Tú te vas a descansar Bueno vamos a ver como me marco ahora la noche Pero vamos la última fue desastroso tío La última fue desastroso Este tío necesita dormir Este es el que tiene que rebuscar Montón de materiales, cantidad de medicamentos Cierta cantidad de comida Se aconseja precaución Cierta cantidad de comida grande Música 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 quitamos de encima. Visto así. Pero no podemos salir otra vez y no encontrar nada, vamos. No sería worth. Bueno, al menos hay madera. No, 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 no. Entonces voy a cogerlo todo, sí. No, 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 no. Fugí material en gordo, tío. Aquí es que la comida no sé dónde está la verdad Tiene más sitios por Supongo que estará aquí ¿Esto qué es lo que es? Una hoja de sierra Eso quizás se pueda hacer Aquí hay más cosas Sí, aquí Ya no me da más tiempo, mucho más No, que me tengo que ir Vamos a ver qué es lo que pasa Una gran cantidad de comida y no hay absolutamente nada Aunque bueno, esto es el día que hemos aguantado No, 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 no Amén. Amén. Pues nada, hemos vuelto, día 6, aquí estamos, vamos a ver, con hambre cansado, con hambre, con hambre triste y cansado, de momento voy a descansar, a ver que podemos hacer este con hambre. Y este está cansado también, que si puedo hacer una pala, vamos a fabricar una pala. ¿Qué dice este? Vamos a ver, música clásica de hambre en los hippies. ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Ya, este es el maestro del intento cambió, intento cambió, vamos bien. Una vez más que podamos cambiar Tengo pocas cosas Tú dile que ya pasó Voy a comer pa ver Va la cosa bien Y este que vaya a comer Mientras vayamos tirando así Yo no creo que haya problemas El problema es Yo que sé, tío Cuando vayas a un sitio Y no pille absolutamente Por ejemplo, ahora ya no hay comida Es que si no pillamos comida Aún tío empieza con el hambre Y las paranoias Y las tonterías Claro que si vamos tapando cosas Y vamos haciendo bien Esto Yo creo que Este ya está triste Este simplemente está cansado Venga tío Marco Marco Marino se anima tío A lo mejor le hace falta Enamorarse Como hoja de sierra A ver Que es lo que hace falta Esto y esto Por yo que sé Rusiarlo y hacerlo O algo por el estilo Es que hay que ir por comida Dije el que más carga lleva Es este Lleva 15 slots Y este creo que lleva 11 Y aquí podemos hacer algo O no No, entonado La temperatura sigue siendo 16 grados Eso no me preocupa Pero luego tendremos que hacer Si viene el invierno O si creo que le iba por estaciones Cuando lo jugué hace mucho tiempo Iba también por estaciones A ver si hay suerte Bueno yo creo que podemos acabar el día Vamos a mirar que es lo que tenemos La pala hay que llevarse a la otra también Vamos a acabar el día Este duerme en la cama Este vigila Este tiene 12 slots Y este 15 Es que este Uff Estás tranquila Pone Esto no Ah si Si Vamos a buscar Aquí no Aquí no creo que haya comida Pero vamos Nunca se sabe Esto nos hacía falta Uff Comida tío Que grande Madre mía Dos putos viejos Y se da cuenta A ver si viene de buena Si no habrá que salir corriendo No es agresivo O eso parece Pues yo lo siento mucho tío Voy por ti Y mañana por mi Estoy un poco cabrón Pero Es que estoy con los bandidos Que me hace falta comida Y punto tío Pss No voy a matar Cálmate Simplemente necesito objetos Madera Mierda Y Y puedo conseguir objetos Medicina Que Lo siento tío Me siento mal Mal, 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 mal Pero Y este se pondrá Vamos Una paranoia Un serio Pero Dime Tommy Vamos Lo que dice No voy a matar No voy a matar No voy a matar No voy a matar ¿Qué te coma? No, no la volveré a robar, pero yo que sé. Sigue faltando esto y madera, quizá en el colegio. Bueno, y agua, claro. Agua vamos viendo un momento. Oh, conector de agua. Podría hacer otra cama. El labio. Este se llevará bien con el otro. Esto es un paranoia de la vida. No. 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 Vamos a ver qué pasa. Joder, ese va mucho más rápido, no sé, jodió. Muchísimo más rápido. Entonces tú entras y entras desde aquí directo a todo el chollo que tenía ahí montado. Oh, jeje, oh, jeje, jeje. Auténtico Marco Marin, qué buen jugador Marco Marin, tío. Un crack. Esto no vale falta. Ahí tiene que haber algo curioso y no se puede entrar. No me jodan la vida, loco. Esto de momento no creo que sea útil. Ahí hay como unos pasos o algo, puede ser una rata. Esto de aquí arriba sé yo que es una rata, pero esto no sé lo que es. Esto tiene que irme, tío. Parece que está dormido o que se va a dormir. Otro tío que parece que está dormido. Ah, hola. A ver, tío, ya se calma, ¿no? Como un plan. Había que subirlo a la sierra, tío. Es que no vea. Tío, como otra vez. Está dormido o que se va. No se va a dormir, no se va a dormir, no se va a dormir. Está dormido. No se va a dormir. Opa. Se va a dormir. ¿Sabes lo que está dormido. No se va a dormir. Opa. Lo que está dormido. Vamos a dormir. Agua, otro tío durmiendo Un paro de personas ahí también Vamos a ver aquí arriba Más materiales Vamos a ver qué hay más por aquí Hostia, vendas tío Y pastillas, loco Bueno, aquí ni gran cosa, ¿no? Pero bueno, hemos triunfado de momento Habrá que irse Pensamos que aquí hay materiales Y cosas varias Y los chiquillos no hace falta que te le ias a correr Bueno Pues nos vamos bastante bien Nos han acertado Cosa que nos han robado No, anda Agua y comida Pues estamos buenos En fin, habrá que dejar esto aquí, ¿no? Así que nos vemos en el siguiente ¡Vamos a ver!